Buenas tardes, Mari, Diego. Estoy acá, por ahí no me ven, pero estoy. Estoy acá en este banco de niebla, neblina, con alerta violeta nuevamente. Ayer el Servicio Meteorológico pronosticó una alerta violeta. Precaución sobre todo en la ruta, justamente por esto, por las neblinas, por los bancos de nieblas. Y hoy lo ratificó, este, alerta violeta. Violeta. Y se va a sostener por lo menos por cinco días. Claro, esa alerta violeta, ¿por qué no se ve nada? Básicamente porque no se ve nada. Ahí me van a tener que creer que en algún momento se vio un horizonte. Sí, pero muy lejos, muy allá. Donde se mezclaban el cielo con el mar. Tapadísimo, está tremendo. Es más, escuchaba recién que preguntaban si son nubes bajas, si es mucha humedad. Bueno, acá en Mar del Plata es como que es todo, ¿eh? De hecho está el pavimento totalmente empapado. Y no es que haya estado lloviendo, por lo menos no hasta el momento. Pero sí hay pronóstico de lluvia. Los que eligieron la segunda semana para vacacionar no la arrancan de la mejor manera, ¿eh? Porque hoy hay pronóstico de lluvia para dentro de un rato. Pero en este momento es prácticamente como si estuviera lloviendo. Porque la humedad es tan espesa, tan pero tan espesa, que están... Fíjense, el pavimento está empapado, la calle está mojada, los vehículos también. Incluso algunos andan con el limpia parabrisas y no es que esté lloviendo, sino que es tremenda la humedad que hay en este momento. Así que bueno, estuvamos recorriendo la costa viendo cuáles son las actividades que se pueden hacer. Se puede salir a caminar, no hay nada de viento, eso sí. No hay viento, qué raro. Qué bueno eso, ¿no? No hay viento. No hay viento. De hecho, hay 10 grados y 10 grados también en la sensación térmica justamente por eso, porque no hay viento. Así que si la humedad se pone muy espesa, podés salir con paraguas, no corres riegos de volarte. Y si no, podés elegir alguna actividad bajo techo. Acá, por ejemplo, estamos frente al Museo Mar. Les voy a mostrar, ahí está el lobo de Marta Minujín. Sí. Hecho con paquetito de alfajos. Y adentro hay muchas actividades para chicos, ¿eh? Claro. Ese sí se ve. Ese sí se ve. Pero a mi espalda está la rotonda de Constitución, que no se ve nada, ¿eh? La rotonda de Constitución y la costa, me tienen que creer que está en el fondo, porque no es así. Qué bárbaro. Porque no van a ver. A ver, me voy a acercar acá porque me están llamando de un auto. No se animan a... ¿Por qué no bajan del auto? Bajamos, bajamos. No me digan que le tienen miedo. ¿A qué le tienen miedo? A la humedad. Podemos molestarte. No, ¿cómo me van a molestar? ¿Cómo me van a molestar? Un auto... Ah, no, hay caballeros también. Pensé que era un auto solo de chicas que estaban disfrutando. No, no, no. ¿Qué pasó el fin de semana? El fin de semana los... No, tuvimos miércoles hermoso, jueves hermoso, viernes, lindo, sábado y domingo... No hizo frío. No hizo frío, eso es cierto. ¿Y ahora que ya estaban encarando Constitución Ruta 2? Sí, 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 nos vamos para Lanús. Con precaución, porque hay una neblina tremenda. Por supuesto. Disfrutando el viaje y la vuelta también.